hola amigos que tal como se encuentran mi gente contarles de que me había venido acá para las lajitas me había venido a buscar un monte que es bueno para coser agüita y pues para la calentura y me encerro esta creciente miren me encerro esta creciente amigos y aquí estoy esperando que que vas a allí pero luego pues he decidido ir a dar vuelta y irme allá por el puente de hamaca que en un momento se los voy a estar mostrando y contarles pues de que es una alegría poder estar grabando esta bonita creciente miren esta es una creciente de golpe amigos me cuento que ya es bastante tarde suerte que está el puente de arriba donde puedo ir a dar vueltas que ya no voy a comenzar a caminar para irme hacia allá y en esta ocasión pues ando solo solamente me vine a buscar una hierba una hierba el todo le dicen a ese monte que es bueno para coser para cuando alguien tiene calentura con gripe es buena para la gripe y para sacar calentura esta es una creciente de golpe miren este es el peligro andar confiadamente a la orilla del río no es recomendable andar confiado en el invierno a la orilla de los ríos vean acá me encuentro miren acá me encuentro suerte echando sombrilla porque está cayendo la tormenta a ver respeto bueno tengo que marcharme de acá porque se me hace tarde y no quiero llegar noche a la casa es una cosa que también el teléfono ya se me va a descargar y con él me voy a lucrar así es que saluditos a todos se les quiere mucho y seguimos adelante amigos vamos a comenzar a caminar porque ya es bastante tarde como les decía y con el teléfono me voy a alumbrar porque no dando lámpara y lo tremendo que ya anda poquita carga bueno seguimos y aquí voy caminando miren amigos voy tratando la manera de quería ponerle un poquito de cámara a lo que es la caminada que voy a hacer voy despaciamente fijándome por donde voy a caminar porque lastimosamente no sabía que iba a crecer el río ni que iba a llover fuerte ni que iba a llover fuerte por eso pero como siempre mi esposa me dice lleve la sombrilla porque no se sabe en la tormenta y porque creen que voy caminando aquí despaciamente amigos porque no ando botas ando con llinas y de esto en adelante es peligroso un coral miren porque ya hay una jaragüera miren ojalá que alcance a llegar pues que no se haya oscurecido bien a cruzarme todito este lugar porque da algo de miedo fíjense amigos no por un animal grande pero un coral mi gente peligroso pero aquí llevamos la sombrilla que si me sale algo que se haya un sombrillazo le voy a tirar porque no se puede menos bueno vamos a cruzarlos aquí una lodacera tremenda que esta miren es que ha llovido con todo amigos fuerte fuerte y por acá vamos llegando ya miren mi gente a donde vamos a llegar ya salimos de todito esto miren da algo de miedo andar uno solo aquí fíjense amigos esto lo hago para que se recuerden cuando les agarraba la noche cuando se iban a ver su novia en aquellos tiempos que solo por medio del espejito se dirigían así a donde estaba la novia y si la novia miraba el luzazo que le caía en sus en su cara a su frente ya sabía que era alguien especial que lo estaba le estaba poniendo esa luzita bueno y llegamos al puente amigos gracias a Dios llegamos al puente les cuento pues que aquí vamos a cruzarlos al puente y van a tener la oportunidad de ver más de cerca la creciente más claro si vean vean no más gracias a Dios ya llegue por acá aquí aquí voy por el aire ya miren amigos si anduviera la atarraya amigos ya llevara para la fritadita en la cena pero no ando atarraya vean no más que belleza que belleza del lugar vean 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 allá esta super bonita la creciente miren miren acá amigos es tronando y lloviendo y media vez tronó ahí viene el agua media vez truena y viene la creciente amigos suscriptores esperándose recuerden cuando vivía en la orilla de los ríos pues sí y venía la tormenta luego el río crecía y se agarraban sus atarrayas le decían al vecino hey vamos a tirar la atarraya está bueno y es cierto que cuando está creciendo el río el pescado se alborota y se agarra también esperando les gusta el video amigos con tales de que ya a Villitas no les hacía videos acá pero ahora tengo la oportunidad de hacerles videos contarles que es una alegría poderles hacer esta clase de entretenimiento para que boten ese estrés que los molesta cuando llegan de su trabajo saluditos para Rudy Sportillo para José Solís José Guevara para Alejandro hasta Canadá para todos los amigos que nos ven a través de Yamilén Familia se me olvidan los nombres José Hernández José Castro unos grandes suscriptores fieles al canal como lo son cada uno de ustedes me encanta grabarles estos videos para que se diviertan sinceramente pues yo soy lastimoso pero con ese tormentón que ha caído no deseo que nadie haya estado a la orilla del río porque miren esta creciente que bajó de repente si contarles mi gente de que ya es noche miren pero ya de acá ya estoy cerca a la casa fíjense amigos de que acá pues el peligro es por un coyote ya de las 10 de la noche en adelante es un huyazón de perros de cachorros pues tremenda porque de noche te andan coyotes rebuscándose porque como en el invierno hayan que comer los coyotes se vienen a los caserillos a ver si las gallinas están medias descuidadas para mearse en el tronco y se caigan y llevárselas así es de que bendiciones a todos hay donde quiera que se encuentren y yo sigo hacia adelante y yo sigo los bendigo hoy mañana y siempre contarles amigos que ya se me puso seria la cosa acá pues quiera o no quiera me tengo que meter al agua miren miren nomas tengo que meterme al agua porque no hay otra parte no hay otra salida y vamos espantando las chingolas porque como brincan las chingolas miren miren como brincan las chingolas amigos como les repito si no hubiera atarraya palabra que llevo para una buena fritada y lo bonito que así como están los chingos lo grande sale miren si bueno ya casi casi me termino de cruzar esta parte que voy cruzando miren como brinca el pescado miren miren y lo bueno pues que me alegre a cruzar el puente temprano para llegar a la casa no olviden dejar su like amigos regalenle un like en cada video y ellos recibirán la bendición saluditos a todos y nos vemos en un próximo video